En 18 años que lleva Raúl Mesa dirigiendo la escuadra antioqueña del EPM UNE, esta es tal vez la mejor camada de ciclistas que ha tenido para encarar la temporada 2016 que ya inició con dos victorias, en los nacionales de ruta y la vuelta al valle. Felices, hay que decir siempre uno aspira a siempre tener buenos equipos y en este momento pienso que es uno de los mejores equipos que he manejado los últimos años. Junto a Óscar Sevilla también estará el cundinamarqués Fabio Duarte, pedalista de 29 años que llega del Team Colombia a reforzar la escuadra antioqueña. Contento de estar nuevamente en Colombia, duré casi 10 años fuera del país corriendo con equipos grandes y bueno, había aprendido mucho, quería volver a Colombia a correr con un equipo de los mejores en Colombia. También llegaron para esta temporada Cayetano Sarmiento, Sebastián Caro, Eduard Beltrán y Kevin Ríos, quien ascendió del equipo sub-23 al élite. En total, 20 ciclistas integran la nómina del EPM UNE, 12 élite y 8 juveniles que son dirigidos por Raúl Mesa, manager y Gabriel Jaime Mesa, director deportivo. Las próximas competencias para el equipo antioqueño serán la clásica de Marinilla y la de Ana Poima.